Nadie sufrió más la repentina muerte de la princesa Diana que su hijo menor, el príncipe Harry, quien tenía 12 años cuando ocurrió el hecho. Harry tuvo que seguir el cruel protocolo de la realeza. Nadie sufrió más la repentina muerte de la princesa Diana que su hijo menor, el príncipe Harry, quien tenía 12 años cuando ocurrió el hecho. Una publicación compartida de Familia Tudo Pramim. Arroba Rose barra baja aparecida barra baja faria el 19 de mayo 2018 a las 7 y 23 pdt poco se ha hablado de lo que fueron para el príncipe los primeros días después de su muerte y lo que pasó por su cabeza al conocer las causas del fatídico accidente. Una publicación compartida de Prince Harry, arroba Prince Harry of England, el 22 de junio, 2018 a las 8 y 55 pdt. La princesa Diana falleció el 31 de agosto de 1997, en un accidente automovilístico que tuvo lugar en el interior del Puente del Alma, localizado en la ciudad de París, Francia. Una publicación compartida de Arroba Revista Ipe el 31 de agosto, 2017 a las 11 y 9 pdt. Harry reveló en 2017 durante una entrevista con Newsweek que fue lo más difícil que tuvo que hacer luego de la muerte de su madre Lady Di. Mi madre acababa de morir y tenía que caminar detrás de su ataúd, rodeado de miles de personas que me miraban y otros tantos millones que lo hacían por televisión. Creo que no se le debería pedir a un niño que haga eso, bajo ninguna circunstancia. No creo que vuelva a ocurrir hoy en día, confesó el duque de sus ex. Prince Harry remembers heartbreaking Details from Princess Diana's Funeral HTTPS Do. . Sartarlo. 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 algo que lo marcó para siempre. Si la princesa Diana viviera estaría muy orgullosa del hombre en el que se ha convertido su hijo menor. Una publicación compartida de Prince Harry, arroba Prince Harry of England, el 18 de junio, 2018 a las 11 y 56 pdt Publimetro Chile, notas relacionadas, padre de Meghan Markle arremete contra la familia real y asegura que su hija está aterrorizada. www.publimetro.p-actualidad-noticia-padre-megan-markle-arremete-contra-familia-real-y-asegura-que-su-hija-guion-esta-guion-aterrorizada-7-6408. Meghan Markle lució vestido de Ralph Lauren en bautizo del príncipe Luis Fotos Kate Middleton puede adquirir el título de princesa de Gales Publimetro.p.